Hola Virgo, que tal? Como estas? Soy Fátima Gómez, sea bienvenido a tu horóscopo del mes de agosto de 2017. Vamos a hablar de cómo será para ti en el amor, en el trabajo y en la salud. Pero como siempre, quiero aclarar que el horóscopo de entrego es generalizado. Si usted quiere una consulta personal o su horóscopo personalizado, al final del video encontrará todas las informaciones para que usted entre en contato conmigo de manera privada y personalizada. Bueno, vamos a ver cómo será para ti en el amor. En el amor este mes será razonable. Están en conflictos que ya vienen de algún tiempo, desentendimientos, discordia, necesitan parar con las peleas, con esta discordia, se están alejando, está habiendo mucha presión, mucho desentendimiento y esto no es bueno en la relación de pareja o de matrimonio. Los conflictos en el hogar afectan a todos y obviamente que afectan a ustedes también. Entonces, debes acalmarse, debes repensar, reavaluar y ver lo que están haciendo y lo que está pasando en tu relación de pareja o de matrimonio. Conflitos a la vista, así que es momento de calmarse, de tratar de buscar el diálogo y evitar confrontaciones y peleas que van a llegar a situaciones que después no puede solucionar. Si usted está solito, es momento de evaluar lo que realmente quiere, lo que busca, estar bien y evitar peleas y confrontaciones también con amistades y familiares y con la persona que está queriendo conquistar. Momento de relajar un poco. A nivel laboral, será muy bueno, será excelente. Estarán llegando grandes oportunidades para ti. Mira a tu alrededor, mira los correos, contesta los celulares, contesta todas las llamadas porque ahí están llegando cosas nuevas para ti. Si tiene negocio, está sin clientes, necesita mover las energías, necesita mover cosas, buscar contatos, abrir espacio, tener toda la tecnología a tu favor para que sea excelente este mes y solucionar temas económicos también. Poderá recibir deudas y pagos que estaban atrasados. A nivel de salud, veo que estará bien. A pesar del cansarse, a pesar del estrés, estará recuperándose, tratando de hacer dieta, tratando de caminar, de hacer algún deporte y trabajando más en tu salud. Evite los azúcares, evite la grasa, evite también los trangos y obviamente que los cigarrillos. Pero será un mes muy bueno para ti si realmente te propones a recuperarte y a sanar de todos los problemas que puedas tener a nivel de salud. Los números de la suerte que contienen mucha vibración positiva y energética para ti para este mes son en el número 12, 14 y el 22. Si tiene una cita, si tiene un trabajo, una entrevista, algo que sea, también para los juegos, utilice estos números y seguramente te irá muy bien. Bueno, espero que entiendas que los ojos que entrego acá son consejos para que tú analices, avalúes y tomes el camino correcto, las decisiones correctas para que tengas un mes excelente de mucha prosperidad, amor y muchos éxitos. Bendiciones.